Soy Katy Chazarreta, Presidenta de la Fundación Espacial. Yo creo que un desafío muy grande para nosotros definitivamente ha sido esa idea que existe en el país, del por qué, por qué trabajar en una industria espacial con tantos problemas en el país, por qué vamos a usar ese dinero en esto, en esta industria, cuando podemos usarlo en todos estos problemas que ya tenemos. Pero lo que muchas personas no entienden, y justo este ha sido el desafío más grande para nosotros, es ayudarlos a entender que esta es una de las únicas industrias en todo el mundo que al investigar, a explorar el espacio, podemos cambiar nuestras vidas aquí en la Tierra por completo. Lo mencionaba el doctor Landeros en el panel que tuvimos aquí con Forbes, que él decía que el retorno de las misiones espaciales a Apolo era de una multiplicación por 40, que el retorno actual de misiones espaciales se multiplica por 20. Entonces, cuando podemos educar a las personas de esa realidad, eso es porque muy rápidamente se quedan atrás y entienden la importancia, especialmente cuando hablamos de convencer a personas con cargos públicos muy importantes de gobierno de que esto es lo que deberíamos hacer en este momento y que nos apoyen con las iniciativas. Yo creo que al aprobar ya oficialmente la reforma espacial, lo que vamos a ver son varias cosas. Primero, hablando de México específicamente, más empresas que ya se dedicaban a todo lo de aeronáutica, se van a empezar a dedicar un poquito más también al tema espacial. Ya es algo que algunas de estas empresas estaban comenzando a hacer, pero no con actividades en México, sino con actividades en otros países. Así que estas empresas que ya realizan actividades espaciales en México, pero con otros países, van a comenzar a realizarlas para contratos mexicanos. Y otra parte que vamos a empezar a notar muy, muy rápido también es que muchas empresas espaciales en otros países, ya sea Estados Unidos o países en Europa, van a empezar a llegar aquí a México también. Para mí en lo personal, la tarea de construir una industria espacial en México ha sido muy emocionante. Claro que es algo muy, muy pesado y definitivamente no estoy sola. Ha sido muy importante para mí encontrar esos aliados y esas personas que tienen ese mismo sueño y que saben que lo podemos lograr trabajar juntos, colaborar en todos estos proyectos, estos objetivos. Pero es una oportunidad tan increíble que tenemos en este momento de aprender de todas estas industrias que ya existen a un nivel muy avanzado en otros países y analizar qué es lo que sucedió con ellos, cuáles fueron las decisiones que ellos tomaron que nos llevaron a este resultado positivo, cuáles fueron las decisiones que tomaron que nos llevaron a estos problemas, estos errores. Y tenemos la oportunidad en este momento de investigar todo eso, analizar todo eso, leer toda esa historia y tomar las decisiones correctas. En lo personal, yo pues tengo muchísimos planes todos los días, pero pues a corto plazo yo creo que sería crecer un poquito más con mi fundación, se llama Fundación Espacial Katia Chazarreta. Con esta fundación queremos apoyar a todo el talento mexicano y latino en general que quiera trabajar en una industria espacial, pero en su propio país. Entonces eso quiere decir apoyar a los estudiantes, apoyar a los científicos, ingenieros que ya están realizando esas actividades, pero que no tienen los recursos necesarios. Tuvimos los primeros campamentos aeroespaciales en México y Latinoamérica este verano, así que continuar con todos estos proyectos para poder crecer esta iniciativa que yo sé que va a preparar a los próximos ingenieros científicos de la industria espacial aquí en México. Y pues cuando ya hablamos de más tiempo, yo creo que definitivamente mi plan desde el inicio cuando comenzamos todo este trabajo siempre ha sido regresar al espacio en una misión espacial, pero y yo siempre dije estas palabras desde que comencé con este trabajo, yo quiero regresar, pero quiero regresar con México con una misión mexicana y ahí está la parte más complicada. Gracias. 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 Gracias.